A partir de este martes 20 de abril, en Altamira se establecerán dos sedes para dar inicio con la jornada de vacunación anticovid entre maestros del sur de Tamaulipas. Lo anterior lo confirmaron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No nos han dado un estimado de fechas porque eso fluctúa de acuerdo a cómo se va moviendo la cuestión de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué tanto se estabiliza? Nosotros, la idea y los maestros tenemos la firme convicción de volver a clases presenciales tan pronto, sea posible tan pronto. No lo marquen. Nuestro lío nacional ha dejado bien claro el maestro Alfonso C. Pedazalas que nosotros volveremos con las tres Bs, ¿sí? Y ustedes ya lo han visto por ahí en los medios, con un semáforo en verde permanente, ¿sí? Que se establezca la cuestión voluntaria al alumnado, es decir, si los papás deciden enviarlos o no, todavía en riesgo sin presionar a nadie. Blanca Narro, secretaria general de la Coordinación Regional 9 del CENTE en Altamira, revela que la jurisdicción que ella representa tiene en registro a 2.900 trabajadores de la educación, entre docentes, personal administrativo e intendentes, quienes recibirán una única dosis de la farmacéutica CanSino de origen oriental. Es el biológico CanSino y al parecer, como lo dicen ya en todos los medios y como lo ha dejado claro el presidente de la República, nos dice que, bueno, esta vacuna ha sido así elegida para el medio del magisterio, para los maestros y para todos los trabajadores de la educación. Eso sí quiero que quede claro, los administrativos, el personal de apoyo y los maestros van involucrados, todos estamos involucrados en los planteles públicos y privados. Adelantó que la jornada de vacunación se efectuará en la Universidad Politécnica y la Tecnológica de Altamira, donde se tiene la instrucción de ofrecer la inmunización a maestros de los municipios de Aldama y Ciudad Madero. La espera terminó y maestros de todo Tamaulipas serán vacunados contra el coronavirus a partir de este martes de las 8 de la mañana en diferentes sedes aquí en el sur de Tamaulipas. En Altamira serán dos los módulos ubicados para que los profesores de los municipios de Aldama, Ciudad Madero y de esta zona industrial acudan a aplicarse el biológico. Recuerda que en el 10.1 encontraste la noticia.